Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a seguir checando lo que trae esta actualización en este caso vamos a checar la nueva arma que metieron que es un Tomahawk especial y vamos a checar toda la ropa acabamos de pues comprar lo que es el nuevo caballo gratis y lo que es la montura que también de igual forma es gratis del cual ya les subí lo que es un video, pero bueno venga vamos a checar el Tomahawk que les voy a reiterar, el caballo y lo que es la montura son de acceso anticipado para los jugadores de Playstation, los jugadores de Xbox One van a tener acceso a él dentro de una semana ahora bien vamos a ver vamos señor, quiero comprar vamos a ver cuánto cuesta este Tomahawk supongo que ha de estar en armas y dice Tomahawk antiguo, dice un Tomahawk único en su clase ok, es gratis, perfecto, mejor para mi y ya, así de sencillo vamos a checarlo me pregunto, ¿estará acá? Tomahawk Tomahawk antiguo ok, a ver pues yo lo veo típico a ver, vamos a ver el Tomahawk normal ah, ok, ok se dan cuenta la diferencia lo que es el Tomahawk antiguo tiene como unos colorcitos lo que es en el mango y este solamente es completamente color café caoba sí, ya ven, tiene un pequeño relieve y así como que está pulido a diferencia de lo que es el Tomahawk estándar bueno, yo lo veo un poquito más pulido lo que es el otro pero en fin de ahí en fuera funciona típicamente como lo que es un Tomahawk les hago referencia que si pierden el Tomahawk tienen que comprarlo y no creo que siempre sea gratis yo creo que solamente es porque es por temporada así que si llegamos a perder lo que es el Tomahawk o si tenemos la gran idea de decir ¿qué pasa si aviento mi Tomahawk allá arriba? pues allá se va a quedar toda la eternidad pero bueno funciona normal, sí Tomahawk antiguo sí venga, vamos a checar la nueva ropa qué bueno que lo están regalando que hasta ahorita ya regalaron tres cosas regalaron lo que es el caballo regalaron una montura que pues vamos a decir que está bien pero no está tan bien hubieran regalado una de las nuevas pero buenas y nos regalan lo que es un arma van bien, van bien vamos a ver si nos regalan un conjunto ya es pedir demasiado, ¿verdad? vamos por acá aquí te quedas venga, vamos a entrar y vamos a ver el catálogo también metieron, se supone que nuevos gestos si no me equivoco vámonos a ropa y venga, vamos a empezar desde el principio vamos a ver si metieron atuendos no ya lo teníamos ya lo teníamos ya, ya bueno, atuendos no metieron como tal vamos por atrás vamos a sombreros en sombrero si metieron uno ya desde aquí lo estoy viendo metieron dos uy, perfecto el sombrero que siempre soñé y el sombrero es completamente gratis no me lo puedo creer que se estén portando así los de Rockstar venga, la decisión más difícil de mi vida porque en dado caso que compremos uno no se bloquearán lo que son los demás no, todos son gratis cómprenlos todos porque si no, pasado lo que es la semana les puedo asegurar que van a tener que pagar por ellos así que yo los voy a comprar en todas las versiones perfecto y venga, por dejarnos un sombrero vamos a ponernos el negro que la verdad está re feo el sombrero no me lo voy a poner nunca en mi vida pero por tenerlo vamos a ver este y por qué no nos regalaron este también o sea, yo me pregunto metieron esta es una tipo boina por así decir cuesta 60 dólares bueno está bien si te quieres hacer un outfit de un maquinista está regular vamos a ver qué más hay a ver ya lo teníamos creo que es el único sombrero que metieron bueno, metieron dos sombreros uno nos lo están regalando muy bien por Rockstar y ya venga, vamos a dejarlo así vamos para atrás a ver qué más nos van a regalar nos van a regalar también un abrigo también nos van a regalar un abrigo en serio no me lo puedo creer en todas las versiones donde lo están regalando venga, yo me voy a comprar este segundo y los demás se bloquean no compro en todas las versiones porque les voy a reiterar si no la compran la semana que viene les puedo asegurar que todo esto va a cobrar y pues lo van a bloquear venga, vamos a comprar también esta también metieron ropa de lo que es mujer metieron una falda y lo que es un abrigo y un chaleco pero pues eso no los puedo mostrar yo porque pues nada más tengo personaje masculino vamos a dejarle pues este de color café ah no, aquí vamos a checar todos, ¿verdad? perdón la costumbre venga, ¿qué más tenemos? ese ya lo teníamos ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos no solamente tenemos este que nos están regalando muy bien venga, vamos a ver qué más nos regalan no, si así fueran todas las actualizaciones que bien por Rockstar nos vamos a camisas en camisas no tenemos nada que yo vea gratis a ver no, todo esto ya lo teníamos vamos de aquí vámonos a qué chalecos chalecos no nos están regalando nada pero este chaleco no lo teníamos venga, ya nos podemos hacer con esto con así nada más viendo el chaleco ya nos podemos hacer lo que es el outfit de este John Marston en la primera entrega de Red Dead si lo tenemos en azul sí lo tenemos ya nos podemos hacer el outfit de John venga, perfecto este sí me lo voy a comprar pero me lo voy a comprar cuando ya tenga bueno, esté haciendo lo que es el outfit como tal uy, qué guapo la verdad 129 qué más metieron ese chaleco ya lo teníamos ok, no solamente metieron lo que es este chaleco el chaleco de John vamos para acá atrás pantalones vamos a ver si pantalones metieron y por lo que veo no ya teníamos este pantalón sí pantalones no tenemos nuevos botas por lo que ahí botas sí metieron venga estas botas no las teníamos estoy seguro de que no las teníamos estas más o menos ok, metieron una nueva versión de estas botas no me gustan estos ya los teníamos yo que me acuerde sí, ¿no? bueno me interesa oye a ver estos 19 dólares están muy baratos bueno, es que la verdad las botas casi nunca las checo esas sí las teníamos esos no me interesan a ver estos cuestan 60 dólares pues venga ahí te puedes hacer un outfit no me gustan no no me gustan dos de oro a ver la verdad están baratas y están guapas las botas esas ya las tengo cuestan 80 dólares pues están regulares las botas no voy a decir que es nada extraordinario vamos a checar si metieron alguna especie de pañuelo o accesorio sajones bueno, sajones no creo que hayan metido no esos ya los teníamos no son guantes no, no metieron guantes vamos a ver si metieron pañueletas esta sí es nueva esta no la tenía yo así ya la teníamos vamos a ver corbatas más opciones más opciones más opciones más opciones de espuelas a ver están guapas estas espuelas la verdad pero en fin creo que sería toda la ropa nueva que metieron vamos a ver los gestos qué bueno que nos estén regalando ropa o sea no voy a decir que es la ropa más bonita que uno se pueda imaginar porque no pero dicen que a caballo regalado quien le ve los dientes no vámonos a gestos estos vean ese no lo teníamos ese es completamente gratis así que vamos a comprarlo y vamos a equipar venga vamos a ver todos de aquí también tendríamos uno regalado que es Eitu vamos a comprar todo esto que es gratis cómprenlo no se esperen porque si no créanme que se los van a bloquear equipar también de aquí no tenemos nada gratis risa ok aquí no nos están regalando nada y en el último tampoco nos están regalando nada ya tampoco era tan bueno pues nada mal la verdad no nos podemos quejar sobre todo todo lo que nos están dando pero bueno deberían darnos más venga vamos a salir de aquí y vamos a checar que toda nuestra ropa esté en nuestro inventario bueno en nuestro armario ahí lo tendríamos la ropa nueva nada mal pero bueno les reitero que toda esta ropa es de exclusiva ahorita solamente para los jugadores de playstation para todos los demás jugadores bueno la ropa la verdad si no estoy tan seguro pero si en dado caso la tienen bloqueada los jugadores de Xbox One no se preocupen la van a tener desbloqueada lo que es la semana que viene y de igual forma cómprese toda la ropa pero bueno que más les diré tenemos ciertas bonificaciones nos falta conocer a estas dos personas nuevas desconocidas no hay problema posteriormente les estaré subiendo lo que es ese video pero bueno espero les guste el video y suerte chicos y suerte los